Un, dos, un, dos, tres, y... Harry, 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 finalmente me enamoré Harry, 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 finalmente me enamoré La muchacha linda se llama Radadevi Hari La muchacha linda se llama Radadevi Hari El amor es tan profundo, Brahma, Shiva, Vishnu El amor es tan profundo, Brahma, Shiva, Vishnu Cantamos, bailamos, amamos, Hare, Krishna, Hare Cantamos, bailamos, amamos ¡Ari Krishna Harim! ¡El perfume de tu piel! ¡Ahi dada te vi me muero! ¡El perfume de tu piel! ¡Ahi dada te vi me muero! y los besos están tan dulces No pares, por favor Tus besos están tan dulces No pares, por favor Si mi cuerpo te fascina Seré otro medicina Si mi cuerpo te fascina Seré otro medicina Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Rana Rana Hare Corazón y naturaleza ¿Qué más podría pedir? Corazón y naturaleza ¿Qué más podría pedir? Ay, qué tanto me gusta Soy tu reina Ay, qué tanto me gusta Señorita Ay, qué tanto me gusta Niña bonita Ay, qué tanto me gusta Princesita Ay, me vuelve loco De boquita Ay, me rompe el coco Me cinturita Ay, me vuelve loco La cara bonita Ay, me rompe el coco Te vuelve loco Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!